de Puno, en carnavales de 1970, entonces el 2020 voy a cumplir 50 años, qué gusto que me da. La verdad que mi amigo Pedro y su origen de la esposa me han dado una sorpresa muy grande, no pensaba franco, nunca pensaba, porque yo he venido siempre a diferentes actos conmemorativos donde está presente el círculo Unión Puno, y así, por ejemplo, yo llevo, como dice el señor presidente, yo llevo la historia de la Unión Puno en la sangre, en los huesos, hasta los teútanos, y le seguiré bailando hasta donde tenga fuerzas, hasta de repente voy a morir bailando la pandilla de la Unión Puno, verdadero, como verdadero bastonero, como un elemento que no necesito nunca en la junta directiva que le nombren como banderillero, como el bastonero, nunca, nunca me han considerado tampoco, lo único que acá el señor amigo Pedro y su digna esposa están considerando a personas humildes de repente, pero sin embargo, yo les agradezco infinitamente, infinitamente el círculo Unión Puno vivirá para siempre, bailando parques, calles, plazas, y toda la vida bailaremos. ¿De dónde viene el círculo Unión Puno? El círculo Unión Puno vino en la década del 40, 50, 60, nosotros hacíamos círculo, toda la plaza de armas, todo Parque Pino, de ahí viene el círculo Unión Puno. ¿Por qué? Porque hacíamos con gran cantidad de parejas, la verdad que es un orgullo para todos nosotros haber hecho un círculo, de ahí viene el círculo Unión Puno. También tengo que recordar a la señorita Germina Rojas, quien en 1932, cambia de nombre, como círculo Unión Puno, más antes se llamaba, como ya lo han dicho, los pampeños, que aparece de manera más humorada, simple y modesta, aquel 5, aquel 2 de febrero de 1905, y 2005 hemos cumplido 100 años, ahora tenemos 114 años, y para el año cumpliremos 115 años. Ya la historia es larga, muy larga, ya de repente les hago cansar, aquí termino, muchísimas gracias a todos ustedes, acá el señor amigo Pedro, directivo, actual presidente, y su origina esposa, muchísimas gracias mis queridos amigos. No, a usted, señor Prudencia. Bueno, tal vez les vamos a hacer cansar a todos ustedes, pero es el cariño que tiene la directiva para todos los expresidentes que han aportado bastante a nuestra querida pandilla del círculo Unión Puno. Así mismo, quiero llamar al señor Cristófer Lee Ferro González. No ha venido. A su papá, al señor Pompeo Ferro.